Hola amigos, en el video de hoy les voy a hacer mi primer tutorial de maquillaje Mucha gente me ha preguntado como me delineo los ojos Quiero mostrarles como lo hago Porque mis ojos tienen la dificultad de tener el párpado móvil completamente tapado por esta piel de encima Por lo que cuando me aplico sombra no se ve Y cuando me delineo se ve como que ya estuviera super maquillada y lista Cuando tengo los ojos abiertos queda escondido mi párpado móvil Como lo pueden ver ahora Entonces les voy a mostrar como lo hago yo para hacerme un cat eye en ojos con estas características Para esta oportunidad voy a ocupar mi delineador Tattoo Liner de Kat Von D Normalmente uso este que es el Dolly Wink Estoy esperando que se me acabe este para poder seguir con el de Kat Von D Porque en realidad he probado este y es muy bueno, me encantó Vamos a partir, ya Hay dos opciones para poder hacer el delineado Una es partir desde la colita hacia el lagrimal Y otra desde el lagrimal hacia la colita Y esta es la forma que me acomoda a mi para hacerme el delineado Así que comenzaremos desde ahí Y cuando llego a esta parte Es el momento complejo Porque si se fijan La idea del cat eye es proyectar esta línea hacia arriba Y yo tengo ese pliegue del párpado justo en medio de esa proyección Por lo tanto es algo complicado Además estos pliegues son distintos en mis dos ojos Por lo que tiene una dificultad extra Lo que hago entonces es proyectar esa línea Mucho más afuera Y estiro la ceja Y hago la rayita Como a esa altura No sé que está pasando con Tattoo Liner de Kat Von D Entonces unimos estas cosas Aquí Y pintamos todo adentro Con el delineador Y tenemos el primer ojo listo Ahora hacemos exactamente lo mismo en el otro ojo Ok Llegamos al área complicada Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos al otro lado Proyectar esa línea mucho más Estirar la ceja Y confiar en que todo va a estar bien Algo le pasa a este delineador Que siento que se le saca la punta Y queda un poco pegote Si estiramos el ojo Podemos pintar mejor estas partes Que no están tan negras Aunque Eso a la distancia a la que uno está viendo a las personas No importa tanto No se nota Y aunque Se ve que esto está continuo Al abrir el ojo Ya se corta Y siento que es una misión cumplida Después pueden aplicarse máscara de pestañas Para completar el look Y eso fue todo Espero que les haya gustado este tutorial Es un poco complicado hacer los dos lados iguales Porque mis párpados son distintos Nadie es simétrico Nadie es perfecto Pero eso es lo que hago normalmente cuando me delineo los ojos Espero que les haya gustado este video Si les gustó denle like Pueden suscribirse abajo Compartirlo también Y espero que nos veamos pronto Chao Os quiero mandar un saludo A este canal de Youtube precioso Lleno de animales Que hace la felicia Un chocato